¡Viva la ruta! ¡Brava la ruta! ¡Nahoro, nahoro! ¡Déntese el hombre en la ruta ¡Nahoro! ¡Déntese el hombre en la ruta ¡El bailador! ¡Déntese el hombre en la ruta ¡Nahoro! ¡Déntese el hombre en la ruta ¡Nahoro! ¡Yo siempre voy ¡Dilado con la ruta! ¡Dos aguas me dejaron! ¡No se te doyendo! ¡Dos aguas me dejaron! ¡No se te doyendo! ¡Hasta la vez que conté en el cuenico! ¡Dito! ¡Yo siempre voy a tu sueño! ¡La primao de mi corazón! ¡Déntese el hombre la reta ¡Nahoro! ¡Ey! 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 ¡Viva la ruta ¡Nahoro! ¡No se te doyendo! ¡Viva la ruta! ¡Nahoro! ¡Viva la ruta! ¡Nahoro! 2, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3. 2, 3. ¡A였습니다! ¡Paro, paro! 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 de Martinka, Martina ¡Oye!